Un poco mejor Jale el muro El lugar entre la vida y la muerte es donde me siento más vivo Ya están todos hasta allá, todo free No hay que matar a los debiados No, o a cascada también Igual, si, yo la sexta Uy Ah, ya hay uno Que tienen Gibi Estas tragando puros rifles, podemos ir por la derecha y a lo mejor Pues lo verguemos Puede que hay uno por aquí también Creo que se dio cuenta, eh, si, que río Que se río No No, todavía no Hay que tomarle la pelea en corto No había nadie cerca Se vio a que punto por acá 57 a la Catalyst Voy a pegar, siquiera eh, voy a aprovechar Voy contigo 110 a la Catalyst Le pegué Si, ¿a quién? Creo que no sabe de mí Escaneo, ni de ti Hay dos a la izquierda y uno en la puerta Quédale una lida de la puerta La puerta de la puerta Le pegué 94 morado Le pegué 60 más flashe Lo matas Le puedo ir avanzando, no? Aguanta, ahí voy contigo Lo matas Lo matas Lo matas Le empujo, le empujo hasta aquí De la tierra Creo que otro equipo le disparó por la espalda, eh O puede... De huevito, de huevito De peor al peor Lo matas Lo matas Lo matas Todos traen por Foracliances y llevamos triple 30 a 30 Yo llevo 30 a 30 Tira de huevo, de huevo Hay asolador Yo ahí sigo viendo atrás Pues tenemos triple Digi y triple Sculpecer, ¿no? Tira de huevo 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 Puedo poner muro para cruzar esto Yo iría aquí en el carro, bro No? O volando, volando Ya mataron a uno Lo ponen en el cielo Tira de huevo ¿Quiero ulti o qué? Tira de huevo Si, si, si Tira de huevo Yo voy a caer aquí, eh Hay uno aquí arriba Este está tirado En el humo hay uno tirado Ahí está atrás de la pedra Ah, no, no, no Está tirado, se acaba de curarlo Está agachado Aquí está, aquí está Aquí está, aquí está Aquí está Aquí tengo un vato en frente, eh Un bloqueo Hay uno arriba Aguas, que están los dos Full Team C todavía Juega lento, juega lento Juega lento, juega lento Juega lento Juega lento Le puedo dar la vuelta a él Le puedo empujar Le puedo empujar de aquí Voy por la valquera Me tiro contigo Me tiro contigo Mata, mata, mata Tiene todo el otro Tengo un tiro, tengo un tiro Bueno, bueno, bueno Voy por los últimos Ahí voy por los últimos Aquí tengo una van Sí, estoy siguiendo 32, 32 conmigo Conmigo, conmigo Al cobre de la vana Está roto, está roto el vangalo Está roto el vangalo Está roto el vangalo Está roto el vangalo Tiene nadie Sí, me curo completo Y chico, subiendo arriba Voy a curar mi rojo Te voy a escanear derecha Y me voy a vaquiar Dale, dale Bueno Creo que no vino nadie Voy a lootear igual Hay que matarlos de huevito Tengo un acelerador Tuniso, si lo quieres Yo tengo dos Ya te disto Voy a cambiar de arma Yo tengo muro Es que queda un minuto Quiero avanzarles Hay uno en el open Una catalyze Empecé un marado Pues hay que empezarles A agarrar espacio A los vatos Sí Hay uno ahí en la escalera Puedo avanzar tal vez por aquí El open no lo han visto Sí, hay que avanzar ahí Aguas ahí está pierna Hay una neida ahí arriba 84 a la catalyze Va Les tiré ahí una Van a sacar PM Destruirle Drone decrypto si puede 26 a la catalyze 61 ahí roto Puedo avanzar Puedo avanzar Le avance el techo Yo voy por escaleras Te escaneo Te escaneo Triple kill Conmigo uno Me salió la catalyze Atira Atira Tira 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 Atira Tira Tira Muerto No Cuidado Trota la terrorca ahí, bajo, 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 esqueleto, primer piso, primer piso, salió, 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 salió Una loba, güey, 30 fleas, voy por ahí ya La bató tu tine aquí adelante, 80, otra loba, güey Andá, 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 se dio, tío Estoy avancándole, ajá, estoy avancándole Creo que es un solo, es un solo, sí Abacen a la derecha, eh Voy a echar una, va, demo, que voy a echar una, va Yo le estoy escondiendo de la izquierda Ahí está la venga, lo rey Mate a uno, mate a uno Abacen a uno, eh Baja la Bangalore, baja la Bangalore Los están pilando arriba a la izquierda, eh, ocupo la izquierda, ocupo la izquierda Yo iría que limpiemos derecha, yo iría que limpiemos derecha, y ahorita matamos a los de la izquierda Igual deja tiro, les caen a la izquierda, eh, taca Cae uno, cae uno, cae uno Es tu equipo, es tu equipo, es tu equipo, le pegué cuenta y dos Me he hecho uno más, me he hecho uno más Piquear, güey, al de la derecha Rota, rota, a ti, una bala, una bala, una bala, cabrisa, te empujalo, empujalo, empujalo Mata, mata Le pegué 75, 80, 80, le pegué 80 nada más Muerte, muerte, muerte Tengo red dorado Tengo red dorado Bueno, bueno Acá este equipo nos va a quedar empujar, eh Dale, dale, dale Me he hecho metit, me he hecho metit Dale, esto, güey, no me estás jodiendo Hay que agarrar más espacio para joder a ese equipo Están en pinch, estos de aquí Bueno, luteate, luteate Dale, dale, yo empiezo a agarrarle ese ángulo, eh, para dejarlos en pinch Ya A la derecha, cayó alguien No, estoy molando Una Valkyria sola Envía, envía, envía Aquí Una Valkyria sola, güey, lo voy a ativar a Nate Lanzo pinchos, también Alá, es que va a tener mejor ganar Ah, se murió, la maté, la maté, la maté Bueno, bueno, ¿era un solo? Sí, era un solo Sí, sí Hay que empezar a focuser al equipo de la izquierda, bro Ok, vamos a spot No tengo muro, eh, me falta el chiste todavía Ok, voy a hacer el headlift de la izquierda, eh ¿Le puedes saber? Sí, sí Sí, sí Creo que hay otro equipo a la derecha, eh Aquí sí, los dos, los dos Aquí los única tienen como ser, se puso batería Cuérete, cuérete, cuérete Me empujo, el empuje Lo maté, lo maté Buena, buena, buena Miren a la derecha, miren a la derecha Dame un puto, si Están coliendo headnich ellos nomás Acá tengo una piedra, eh, yo Hay un mato headnichando Yo estoy súper bien aquí Me crackeé También, es también conmigo, eh Dale, dale Hay que matarlos, sí, sí, sí Cuente y el silencio lo mató, eh 42 a la Valkyria Yo no tengo este... 42 a la Gataly Yo tampoco tengo el escane ¿Se la tiro a la Valkyria o los de la derecha? 92 a la Valkyria Vamos, se la tiro a la Valkyria Los granadeo todos eh Jale a todos, jale a todos Cracke a todos, crackke a todos Gataly rota, Gataly rota también Me empujan todos Tira un tiro, tira un tiro Muerto más, la Valkyria la rota Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Mata, mata, mata Mira abajo, mira la Z-plane ¿Dónde, dónde, dónde? En la Bitcoin Sí, sí, sí Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Están tirados Es uno, es uno, es un solo, es un solo Tira el fuego Mata, na baja 150 Mata, mata, mata Mata, mata, mata Mata, mata, mata Mata, mata, mata Ahí viene, es cool Igual lo podemos... Ya Si, por casa, por casa Está muy jodido eh Es tan nada Son free kills 59 ¿Tienes una net? No, no tengo Sí, es una cuff Les tiró a la net, les tiró a la net 55-1, 42 a otro 42 flashe a esa Bryson Bueno, bueno, les tiro una termita Les tiro una termita Acuérdense que puede venir a nuestra tienda Vas a poner Estoy quemando uno ¿Tienen? ¿No saben? Me traigo dos Ven acá a lootear, hay un van de cajas Saco un 8 Al Chile ni los veo Nos tiró un T de Bangalore Aquí en la esquina yo creo que no nos pega Y podemos seguir piqueando Aquí donde estoy yo creo que no pega No, no, no Gracias a la dios que no No pega, no pega Deja la onda para que se peleen con los de abajo A la verga, me tiraron 10 nays Llévate la skin, llévate la skin Uy, se puso, se puso Harto eh Ahí está esa esquina No hay nadie, ahí te escaneo Están todos en la esquina Le va a tirar Q, eh No, 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 no Les tiré Q, les tiré Q 61, 22 No, no traigo, no traigo Tengo nays para el último team ¿Quieres bajar de una vez? Yo creo que hay que bajar de una vez, ¿no? Podemos incluso matar a ese team de la izquierda Yo creo Deja que se le acabe el muro primero Nos están tirando en este grupo Si tú andas abajo también Mire, puedo poner un blow y lo agarramos en el último momento Y tú pones 1 Pues si quieres Igualmente vamos a tener 3v3 O sea, tenemos que pelearle 100% Aquí no pega, aquí no pega, aquí no pega Aquí no pega, aquí no pega ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí conmigo, aquí conmigo Hay uno en el E Me está durando Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Último Medio, en la nada La van puja al de aquí Nadalit junius Unes 8-6 Les voy técnica Les voy gun克on en el E plastic Morte la come 최 tú Como por esto M Anybody Re trustworthy Qué buena, bros Llevamos 21 kills What's up, man? Thank you very much for the sub Thank you very much for the sub